...espectáculos antes que nadie aquí en Sale el Sol. Te cuento, señora, señor, le cuento que el negrito Calimba el día de ayer aparece en una revista que Mbalia, su hermana, ex-Obe o de Obe 7, que dejó al marido y abandonó a sus cuatro hijos supuestamente porque está embarazada de su amante. Estuvimos el día de ayer en el ensayo de Calimba y le preguntamos obviamente por su hermana. Calimba sale en defensa de su hermana Mbalia, de quien se dice abandonó su familia y espera un hijo de alguien que no es su esposo. Hablé con ella la semana pasada, digo, hablamos un montón, pero dentro de lo que se publicó hoy, la verdad es que nosotros no estamos enterados de esa noticia. Lo dudo porque me imagino que ya me hubiera platicado, ¿no? Pero la verdad está bien, mi hermana es una mujer muy fuerte, es una mujer muy inteligente y bueno, ha sido una época familiar un poquito difícil, pero de todos modos nos mantenemos mucho en amor, nos mantenemos con mucha fe. El ánimo de su familia es fuerte y espera que pase pronto la tormenta de chismes y rumores. Intentando sobrellevar este tiempo, ¿no? Y bueno, desgraciadamente pasa eso, que de por sí ya es un tema un poco complicado, un poco difícil y luego se suman chismes, entonces lo convierten en algo un poquito más difícil de llevar. Pero bueno, como dije, si nos mantenemos en amor y en fe y con la mayor fortaleza posible, creo que saldremos adelante. Calimba también habló de las supuestas amenazas de Lidia Ávila a Federico Vega, quien fue su expareja. Estamos un poco de chismes, ¿sabes? Nosotros, realmente el grupo es un grupo que se cuida lo más que puede, que se procura, que se quiere, y entonces la chinita sabe que es Lidia, sabe que la amo con todo mi corazón y de la misma manera en la cual protejo, cuido y estoy al pendiente de mi hermana, también estoy al pendiente de ella y pues esperemos que esto pase como un periódico, como lo dijiste, mira, se siga y podamos seguir todas nuestras vidas tranquilas y adelante. El cantante se reunió con los medios de comunicación para ofrecer un showcase con motivo de su presentación en el Teatro Metropolitán. Se ensambló por separado, primero ensayó la banda, ensayaron los músicos, después yo estuve ensayando con las señoritas y después ya lo juntamos, de hecho apenas la semana pasada y antepasada nos pudimos juntar en el salón de ensayo para ensamblarlo. Calimba espera que la gira, somos muchos y venimos todos, sea un rotundo éxito, pues tendrá una invitada de lujo en su próximo concierto. Bueno María José, de hecho canta conmigo en el disco La Canción Eres, entonces también la voy a invitar al concierto que vamos a tener para que podamos hacer ese dueto. Todos los días sale el sol, Flaya Machuca. Pues mira, lejos de ayudar a su hermana, Walidia Ávila, no dijo nada y dejó enredado todo porque dice es que nos manejamos a raíz del amor. A ver, la pregunta es, ¿tu hermana abandonó a sus hijos y está embarazada del amante? ¿Y sale con qué el amor? Pues es que no quiere meterse en Honduras, ¿no? Bueno, contestó de manera muy política para no negarse ante la pregunta sin decir la respuesta. Pero está bien porque contestó... Pero el que Cayo otorga. No, pues más bien le corresponde a Ambalia dar esa declaración más que a Calimba, ¿no? Y Calimba también estuvo metido en su momento en un enredo tremendo y yo creo que no quiere echarle más al asunto. Pero la acusación está muy fea. Claro. Imagínense más, o sea, piense tantito. Ambalia abandonó a sus cuatro hijos y a su marido porque está embarazada de su amante. Pero es que la noticia anterior está como muy contrastante. Era que el marido, el padre de los cuatro hijos... Le pegaba, ¿no? Le pegaba, la maltrataba y vivía a costa de ella. Entonces, como que son dos noticias muy opuestas. ¿Quién sabe cuál será la verdad? ¿Y si trabaja el marido? Pues trabajaba con ella en el grupo que tenía en el Guabilubi. Ajá, pero entonces, como que creo que está muy opuesta a la información. Hay que ver exactamente qué pasó y como que Calimba no se quiso meter en enredo. Poco ayuda, ¿eh? Poco ayuda de Calimba. Sí, eso sí, muy talentoso como músico, como cantante. Váyanlo a ver en el Metropolitan porque vale la pena mucho un show de Calimba. Yo lo he visto y me gusta. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.